Muy buenas noches. El servicio del agua. De por sí, Iztapalapa padece problemas de abastecimiento permanente de agua. Y nos acaba de comentar Clara Brugada que ella está preocupada porque teme que este corte bárbaro que va a haber en toda la capital del país no va a ser de cuatro días, porque han dicho que va a ser de cuatro días, pero convocaron a los alcaldes y el responsable del agua, Ramón Aguirre, en realidad están hablando que va a ser entre ocho y diez días. A partir de mañana se va a empezar a meter fuerte las pipas de la delegación que son 186 más 150 pipas alquiladas. A partir de mañana va a dar de hecho a las 10 de la mañana el banderazo de salida de las pipas ahí en la delegación. Clara, yo no voy a poder estar porque mañana tenemos sesión y comparece el secretario de comunicaciones y transportes, que va a ser muy importante su comparecencia, pero mañana salen 150 pipas alquiladas y 187 de la delegación más o menos para que la gente que cuenta con cisternas, que cuente con depósitos pueda almacenar agua y pueda tomar precauciones para los días de Día de Muertos, que además los panteones, por ejemplo, dicen, habrá quien diga, ¿para qué necesitan agua? Pues es Día de Muertos y todo el mundo va a visitar a sus fallecidos. Entonces los panteones esos días tienen muchísima afluencia de gente, las escuelas que se está pidiendo, la alcaldesa está solicitando que se suspendan de plano las clases porque no va a haber abasto de agua en esos días y está pidiéndole a la gente de las colonias afectadas que se informen de 82 puntos de abasto de agua que va a haber. No va a necesitar la gente andar comprando pipas porque además no va a haber. Está comentando que ya se están dejando pedir hasta 6 mil pesos por una pipa de agua. Cuando estaba en 1.600 me parece que por ahí andaba. ¿Mil qué? 9.50. 9.50, pues ahorita están pidiendo hasta 6.500 pesos en algunos lugares. Entonces, comenta a Clara que nos informemos en cada uno de los lugares donde va a haber suspensión absoluta de agua, va a haber 84 puntos donde las pipas van a llegar a abastecer a los vecinos de agua. No van a tener que andar ni comprando, ni buscando, ni peleándose, sino habrá que organizarse. Primero, para partir de mañana ir haciendo el acopio de agua necesaria para enfrentar estos días, que la verdad es una irresponsabilidad del gobierno federal porque dejar a la ciudad cuatro días sin agua puede generar problemas de salud pública muy fuertes. E Iztapalapa que ya de por sí sufre de problemas de abasto de agua, con este corte va a ser terrible. Entonces, reitero, a partir de mañana hay que ir almacenando agua para enfrentar los primeros días de noviembre porque tememos que se extienda hasta el 8 de noviembre la falta de agua. Estaba ahí el ingeniero que ha sido especialista en abasto de agua aquí en Iztapalapa de toda la vida. Hicieron un buen plan, la verdad. Van a tener esas 180 pipas más 300 pipas rentadas a partir de que se haga el corte de agua. La mitad a partir de mañana y las 300 a partir de que se haga el corte de agua. La mayoría de las pipas, por lo tanto, son las que tiene la delegación y las que contrata la delegación. El organismo de agua de la Ciudad de México va a dar cuatro pipas. Cuatro pipas. Y el gobierno federal creo que va a dar otras cuatro y solo para Iztapalapa. En toda la capital, solo esas pipas por aquí. Estaba buscando el teléfono. Les voy a dar el dato exacto para no faltar a la verdad, porque aquí traigo la foto con los datos. Ahora verán, aquí está. El gobierno de la ciudad va a enviar tres pipas. Habías dado una pipa de más. Tres pipas, tres viajes. El gobierno de la ciudad también va a rentar 20 pipas, para Iztapalapa. Veinte. La delegación va a rentar 300. Y el gobierno con agua va a enviar 40 pipas, pero de esas 40 pipas solo van a ser cuatro viajes. Porque miren, la delegación, sus 186 pipas van a ser cinco viajes. Lo que da un total de 930 viajes. Y se calculó en viajes porque no todas las pipas van a ser el mismo número de viajes. Las 300 pipas rentadas van a ser siete viajes. Lo que da un total de 2,100 viajes para más de 3,000 viajes hechos por la delegación. El gobierno del DEFE manda tres pipas, tres viajes. Lo que van a ser nueve viajes de agua. Va a rentar 20 por cinco viajes. Van a ser 100 viajes. Las pipas de Conagua, 40. Con cuatro viajes van a ser 160. Y finalmente Cedesol, en teoría, va a mandar 180 pipas, pero solo van a ser dos viajes. Cedesol lo que da 360 viajes. Así es que el grueso del abasto de agua lo va a hacer la delegación, la alcaldía de Estapalapa ahora, con sus 186 pipas propias, más 300 pipas contratadas. Se va a subir toda la información a la red para que ustedes vean qué punto de abasto les toca en su colonia, si es de las afectadas. Yo, por ejemplo, no sé si aquí Lomas Estrellas de las colonias que no van a tener ningún abasto de agua. Entonces va a haber uno, dos y hasta tres puntos de abasto de agua dependiendo del tamaño de la colonia. Ahí se puso el ejemplo del Consejo Agrarista, que es muy grande, y esa va a tener, me parece, que dos puntos de abasto de agua. En el caso de otras colonias más pequeñas tendrán un punto, se va a organizar, va a haber un número de viajes durante el día. Además de estas pipas, se está, decidió la delegación comprar de estos, ¿se acuerdan estos que puso Dione ahí como tinacotes con llaves? Que ya se los robaron, por cierto, muchos de ellos, pues van a poner dos tinacos de esos enormes en los puntos de abasto de agua de los 81, 82 que va a haber en toda la delegación. Yo voy a subir a mis redes también la información de los puntos de abasto de agua que va a haber, que, pues va a ser muy delicado, la verdad, porque si de por sí, insisto, el problema del agua es terrible, con estos cortes salvajes que van a ser de mínimo cuatro días a la ciudad, va a ser un problema mayor. De cualquier manera, yo le dije hoy mismo a la alcaldesa Clara Brugada que me había impresionado muy bien su plan, porque se puso a trabajar, no está esperando a que empiecen los cortes de agua, sino desde mañana está generando un abasto de agua a través de las pipas para que la gente pueda, quienes tienen cisternas, quienes tienen depósitos, puedan llenarlos y puedan administrar el agua en los días por venir frente a las dificultades que se van a enfrentar. Ahora bien, en el caso de, ya, pues ya que llegue el gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque va a ser a partir del 5 de diciembre, fíjense, ahora que Clara se puso a hacer toda la tarea, demuestra con números que el gobierno de Mancera le quitó 40% de abasto de agua a Estapalapa, de la que se estaba recibiendo en 2012, a partir de 2012, todos estos años, se disminuyó en 40% el abasto de agua. El compromiso de Claudia Sheinbaum es que a partir de 2018-2019 en realidad se va a volver a dar de entrada el mismo abasto que Estapalapa tenía. Esto quiere decir que el abasto de Estapalapa va a crecer en un 40% y quiere decir también que esperamos al final del gobierno popular de López Obrador que ya no haya problemas de abasto de agua porque se pretende hacer las obras necesarias. Ahora, yo le comentaba a Clara, de hecho hizo un videíto que ya debe andar circulando en las redes, que hiciera un mensaje llamando a la gente de Estapalapa a votar porque no se haga el aeropuerto en el lago de Texcoco. Porque lo que va a pasar estos días es una prueba de lo que pasaría si se hace el aeropuerto en el lago de Texcoco. Sí se está haciendo en el lago de Texcoco. Dicen, ya no hay lago, ¿cómo no? Está el lago Nabor Carrillo. No hay llaves migratorias que llegan en determinada temporada del año. Ese terreno estaba vacío, lleva 100 años vacío. ¿Por qué lleva 100 años vacío? Porque pasó Peña y se lo encontró. Y fue muy inteligente y dijo, mira cuánto terreno para hacer un aeropuerto. No, está vacío porque es lago, porque es un terreno pantanoso que va a pasar lo que sucede aquí en Estapalapa si se pavimenta. Se agrieta, se seca, se deseca el lago. Se va a necesitar una inversión monstruosa para mantener esas pistas sin que se estén hundiendo porque se hunde 30 centímetros anuales el piso del lago de Texcoco. Y además va a costar 288 mil millones de pesos. Para que se den una idea lo que esa cantidad es la pensión para los adultos mayores de 65 años que se dice que no alcanza el dinero para dárselas y que quieren darlas a partir de los 68. Si se les da a partir de los 65 cuesta 9 mil 500 millones de pesos. El aeropuerto cuesta 288 mil. 30 veces más. ¿Cómo le vamos a dar al aeropuerto el año entrante 88 mil millones de pesos y no vamos a dar la pensión para los adultos mayores de 65? ¿Cómo están las escuelas ahorita? Cayéndose. ¿Cómo vamos a gastar 288 mil millones de pesos en un aeropuerto y no en las escuelas? No en los hospitales que no hay ni medicamento. Hay prioridades. Dicen que ese aeropuerto urge. Pero ese aeropuerto empezaría a andar en ocho años. En ocho años. Entonces, ¿dónde está la urgencia? Vamos a seguir funcionando con el aeropuerto Benito Juárez que además tendrían que tirar miles de millones de dólares a la basura para hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco. Y también tendrían que tirar el aeropuerto de Santa Lucía. Por eso nosotros le estamos pidiendo a la gente, yo que soy ateo, les digo que voten por la Santa, voten por Santa Lucía, por la opción uno. Que no dejen de votar. Que así como lo hicieron el primero de julio, hay que votar este viernes, sábado y domingo. Porque sería un absurdo. Si perdemos esta batalla política, va a ser terrible. Si no podemos parar ni eso. No podemos recuperar el petróleo, no podemos recuperar el agua, no podemos recuperar el aeropuerto, no vamos a hacer nada. Es una batalla muy importante. No es un asunto de técnicos, porque es dinero del pueblo. Les pongo el ejemplo. Ahorita en Esime Culhuacán estuve, le decía yo a los muchachos, decía una jovencita, es que los especialistas, yo les decía, a ver, le sentió como, llega tu marido con un auto nuevo. Tú no necesitas saber de ingeniería automotriz para discutir con él si el auto es muy bueno o no. Cuando están rentando, cuando no comen tres veces al día, cuando los niños necesitan ropa, cuando no hay zapatos para que van a la escuela, cuando lo fundamental no está cubierto. Si llegan con un auto nuevo a tu casa, tú le dices, ¿dónde tienes la cabeza, cabrón? ¿Cómo se te ocurre? Hay prioridades, necesitamos otras cosas. De igual manera, ¿cómo vamos a gastar en un aeropuerto nuevo cuando ni pinche luminarias se vean la apagada? Como están apagadas la mayoría de luminarias, porque Dione Anguiano no hizo nada, y ahorita anda Clara Brugada empezando a enderezar el barco. Si lo que necesitamos son las luminarias, las calles en buen estado, que haya basto de agua, que las escuelas estén bien, que los hospitales sean adecuados para el pueblo, ¿cómo vamos a gastar 288 mil millones de pesos? Dicen que 400 mil en un aeropuerto. Dicen que lo haga Slim con su dinero, ni así, porque si va a desecar el lago de Texcoco, va a desecar Xochimilco, va a desecar Tláhuac, y ya sabemos lo que pasa cuando se deseca el lago, la tierra se cuartea, empiezan las grietas, las construcciones se afectan, cuando llueve se inunda, y cuando no llueve está seco todo, y hay un problemón del redemonio. Mañana va a ir el secretario de Comunicaciones y Transportes a la Cámara, y yo lo voy a poner como dado, porque hay unos compañeros de Morena y del PT, lo digo la verdad, voy a decir un hombre, por ejemplo, Eugenio Martínez, senador por el Estado de México, que siempre ha sido empleado del gobierno del Estado de México, y anda apoyando el aeropuerto en el lago de Texcoco, están desvergonzados de Texcoco, fue alcalde de Texcoco, y están desvergonzados que dicen, no hay lago, no, cabrón, lo voy a llevar al lago Nabor Carrillo a que se lo tome, el cabrón, a ver si es cierto que no hay un lago, a ver si no hay aves, me decía ahorita un profesor de Lecime, las aves causan accidentes, chocan con el avión y lo tiran, me dice, pide el número de accidentes que ha habido con aves y con aeronaves, la verdad es que son los irresponsables, y se andan haciendo los locos, como Andrés Manuel, el compañero presidente electo dijo, bueno, yo soy imparcial, pero no se nos olvide que en el video en campaña, este soy, dijo, si yo gano el aeropuerto va para atrás, y cuando llegó a la presidencia dijo, el aeropuerto va para atrás, y lo han presionado enorme, acusándolo de autoritario, acusándolo de dictador, acusándolo que quiere espantar la inversión privada, acusándolo que está en contra de la modernidad, y entonces dijo, bueno, que el pueblo decida, y este lunes dijo, bueno, yo no iba a decir nada, pero les digo que no es cierto que Santa Lucía vaya a salir más caro que el de Texcoco, eso es falso, soy imparcial, pero están mintiendo, van a ponerse, yo no sé exactamente, debo traer ya esa información, porque también ahorita en ECIME me preguntaron, ¿dónde se va a votar? en la página de internet de regeneración, que es el medio de información de Morena, ya están saliendo la ubicación de las casillas, hay que buscarla más cercana a nuestro domicilio, tomos va a ser tres días, hay tiempo para saber dónde están, ir a votar, son en plazas públicas sobre todo, en plazas públicas, pero aquí que en esta palabra, como lo que faltan son plazas públicas, hay que saber exactamente en qué lugares, porque está muy fácil en los municipios pequeños, y las comunidades con su placita, pues ahí van a estar las mesas en el Zócalo, va a haber mesas de votación, pero ni modo que la gente vaya hasta allá, aquí en Iztapalapa se van a instalar un número importante de mesas, yo les pido que en regeneración vean cuál es la más cercana, ¿esa es la más de la regeneración? Sí, la del periódico de Morena, no, yo creo que en la página de regeneración van a encontrar, que es el periódico de Morena, es el órgano oficial de Morena, y también algunos medios curiosamente están difundiendo, que bueno, los lugares donde se puede ir a votar, no dejen de hacerlo, vayan, convenzan, como el primero de julio, como el primero, porque es dinero del pueblo, si el dinero del pueblo se gasta en el aeropuerto, luego cuando, oye, no hay para, no, no hay, no hay para, no, no hay, no hay para vivienda, oh, que la llenamos, entonces, no hay, exacto, no hay ni el papel de baño, y está gastando en un auto del año, hasta en verso no salió, entonces, eso no puede ser, no, no puede ser, entonces, si es muy importante, que difundamos la información, que participemos, que ubiquemos donde están nuestras casillas, para que podamos expresar nuestra opinión, la opción una, Toluca y Santa Lucía, porque, si, eso es lo fundamental, yo como les dije en campaña, para terminar y abrir, por si hay alguna pregunta, algún comentario, como les dije en campaña, yo, aspiro, que cuando ustedes me vean actuando en la cámara, le digan, ese cabrón es mi diputado, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y, lo he estado haciendo, lo dije, dije, voy a regresar, les voy a dar tarea, vean, ya se la estoy dando, que les advertí, si voy a regresar, estoy recorriendo el país también, este, ahorita estuve en el Cime, con Huacán, luego me vine para acá, estuve antes de la reunión, en la alcaldía, con, con Clara Brugada, y con compañeros diputados, federales y locales, por esto del problema del corte de agua, que se va a hacer, este, mañana tengo sesión en la cámara, el viernes voy a viajar a Veracruz, voy a estar allá el fin de semana, este, ya no, como trompo chillador, no he podido organizarme, para tener un día de descanso, están amenazando, que en enero vamos a tener sesiones, yo, espérense, cabrón, si, estamos ahí, vueltos locos, y el primero de diciembre, ya toma protesta López Obrador, presidente electo, va a ser muy importante, este, pues las presiones van a ir aumentando, pero ya tomando las riendas del gobierno, pues ya vamos avanzando mejor, el 5 de diciembre toma protesta Claudia Sheinbaum, entonces ya no hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla, eso va avanzando, el tiempo es inexorable, se llegará, parecía muy lejos, y ya ahora sí, ya lo estamos viendo más cercano, contamos los días, para que estos canallas se vayan, porque yo en la cámara hago unos corajes, porque llegan los funcionarios, y hablan de un país que no existe, cabrones ahorita en la ICIME, están los muchachos en cuartos de madera, tomando clases, porque los edificios con el sismo se afectaron, y los tuvieron que tirar, y va Rosario Robles a decir, que ya está todo resuelto, va el de Cedesol a decir, que construyeron 10 mil viviendas, para los damnificados, van a decir, por unas mentiras hombre, que ahora sí, que como decía la canción, que la luna es de queso, y que nos la van a traer rebanadas, y la verdad es que, la gente está viviendo la inseguridad, el desempleo, la desigualdad, todos los problemas, que en la campaña, la gente nos expresó, con mucha claridad, y que nosotros estamos conscientes, que entre todas, y entre todos, debemos resolver, yo cierro diciéndoles, estoy peleando durísimo, para que la pensión, a los adultos mayores, sea desde los 65, como lo dijimos en Campana, pretenden que sea los 68, por falta de dinero, yo les digo, como decía mi abuelita, a ver en qué chivo se montan, pero tiene que ser a los 65, le dije al secretario de Hacienda, tiene que ser a los 65, y estamos peleando duro, está también el tema, de todos los jóvenes, que quieran estudiar, tengan un lugar, en las universidades públicas, lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir, el año entrado, y todo joven, que no quiera estudiar, y quiera trabajar, 3.600, el que está en la esquina, limpiando un parabrisas, puede ir a ese programa, 3.600, tres mensuales, el que anda vendiendo en la calle, 3.600, el que andaba vendiendo, droga, 3.600, el que acaba de salir de la universidad, no encuentra empleo, 3.600, es un ingreso, que es modesto, cierto, pero es ya, un ingreso, que le va a permitir, a los jóvenes, una experiencia laboral, y que empiecen a, tener un ingreso, eso se va a cumplir, y va a ser para todos, yo creo que es hasta los 29, pero lo checo bien, desde el, desde mayor de edad, no porque, sí, porque acuérdate, que es para trabajar, no, la universidad abierta, no, y el empleo, a partir de los 18, y hasta los 29, me da la impresión, que eso es, voy a aprovechar mañana, para preguntarle, que es diputado, y que es de los, que andan de culebras, apoyando lo del aeropuerto, en la Ode Texcoco, de qué edades va a ser, este, porque es cierto, es importante decirlo, este, hubo, por ejemplo, estuve, en una de las colonias, de mi distrito, allá a un lado, de la zona militar, del Vergel, ahorita se me olvidó, el nombre de la colonia, el tirán, no era el triángulo, era, era otra, pero ahí, y me decían unos jóvenes, de 32 años, 31, pues ya no nos va a tocar, a nosotros, si somos jóvenes, tienen razón, pero, ahorita, es un esfuerzo muy grande, fíjense, por cada millón de jóvenes, son 3 mil 600 millones de pesos, que se van a invertir, ahí, entonces, y son varios millones de jóvenes, los que van a entrar a trabajar, para, para sacarlos de la droga, del alcohol, de la delincuencia, darles oportunidades, bajar con eso, la inseguridad, entonces, y se le va a dar, a todos, que votó por el PRI, me importa nada, que votó por el PAN, no le hace, que decía que éramos culebras, me da lo mismo, es para todas, y para todos los jóvenes, no se le va a condicionar, a nadie, oye que tienes que ser, de tal partido, no, que decir ser del PT, de Morena del PES, no, es para todas, y para todos, igual la pensión de adultos mayores, si tiene la edad, se le da, el apoyo, no importa, si es pobre, si es rico, si votó, si no votó, si nos odia, si nos quiere, no importa, aunque tenga una pensión, del seguro social, todo adulto mayor, como se ha hecho, como lo hizo Andrés Manuel, cuando las creó, se acuerdan, eran los de 70 años, y si tenían pensión, o no, no importaba, se le daba, el apoyo, la tarjeta famosa, que le llaman, o la, o la tarjeta, para los alimentos, le llaman también, que es la del DF, la de la despensa, le llaman también, ahora va a ser a nivel nacional, y va a ser mensual, ellos están planteando, que sea los 68 años, 1250 pesos, y yo estoy peleando, para que se haga, como lo dijimos en campaña, a los 65 mil 500 pesos, mensuales, entonces, eso es este, pues es la información, que hay, vamos, pues vamos avanzando, vamos a tener, muchas presiones, compañeros, compañeras, el cambio va a ser, del tamaño, que el pueblo decida, lo que la gente, luchemos, ese va a ser, el tamaño del cambio, que vamos a realizar, así es que, yo les pido, que no solo que confíen, sino que apoyen, que empujen, que no se desesperen, que no, que tampoco estén esperando, sino que empujemos al cambio, porque hay muchas fuerzas, las fuerzas oscuras, que quisieran que no avanzáramos, que quisieran que no podamos, responderle al pueblo, no le vamos a fallar, a la gente, no vamos a defraudar, nosotros, estamos convencidos, buenas noches, estamos convencidos, mira, así como ahorita el compañero, me saludó, yo voy a, no solo a mi distrito, aquí en Iztapalapa, ando por todo el país, y la gente, pues sigue, manifestándonos, su apoyo, su cariño, su aliento, porque, estamos haciendo las cosas, como se deben hacer, al servicio del pueblo, y empujando, para que los cambios se den, yo cierro diciéndoles, estoy convenciendo, a mis compañeros, y compañeras diputados, que nos convirtamos, en congreso constituyente, eso que quiere decir, quiere decir, que echemos atrás, todas las reformas neoliberales, de un solo golpe, que pongamos en pie, nuevamente, la constitución surgida, de la revolución mexicana, y así recuperamos, todo lo que al pueblo, pertenece, en un solo acto, claro, me van a decir algunos, pero en la constitución del 17, las mujeres no votaban, es cierto, por lo tanto, restablecer la constitución del 17, y acrecentar, los derechos del pueblo, todo lo que la constitución, tiene de reformas, y que fueron en favor del pueblo, seguirían ahí, pero todo lo que la constitución, tiene de reformas, que fueron contrarias al pueblo, irían para atrás, pero no solo nos quedaríamos ahí, sino discutiríamos, por ejemplo, hay gente que nos dice, oye Gerardo, es que la pensión que nos dan, nos dan en UMA, y ya no es en pesos, ni en salarios mínimos, y ahora con esa, nos están robando, y cada vez nos dan menos, hay otros que nos dicen, pues no me dan la pensión, porque está en el banco, y voy a pedirla, cuando me descontaban de mi sueldo, yo les decía, y esto de qué es del ahorro, pero yo no quiero ahorrar, no, si es a huevo, y te descontaban el ahorro, y ahora que de mayor vas, por tu ahorro, no te lo dan, se lo están robando, entonces, o gente que no tiene seguro social, entonces, en vez de estar haciéndole parches, a la seguridad social, decimos, restablecemos la constitución del 17, qué hacemos con la seguridad social, y ahí nos metemos a discutir, la seguridad social, yo creo que debemos hacer, que haya seguridad social, para todo el pueblo, y que sea, de excelencia, todo mundo con seguridad social, bueno, eso discutamos, en ese constituyente, qué hacemos con los derechos, de los trabajadores, ah, pues mínimo, los que había de la revolución, pero no sólo, que todo mundo tenga contrato colectivo, que el salario mínimo, que el salario que tenga la gente, realmente le alcance para vivir, que la gente no tenga que trabajar, más de ocho horas, o sea, empezar a discutir esos grandes temas, la educación, cómo va a ser, que verdaderamente sea, que les den de desayunar, de comer, de almorzar, a los niños en las escuelas públicas, si tienen hambre, cómo van a aprender, entonces, esos grandes temas, que en vez de hacer parches, lo discutamos como grandes temas, lo metamos en la nueva constitución, y le entreguemos al pueblo, una constitución surgida, de esta revolución sin violencia, que estamos haciendo, entre todas, y entre todos, yo creo que ahí va, ahí va la idea, que he estado empujando, ahí va convenciendo, a cada vez más compañeros y compañeras, y yo espero que ya que tome protesta, el presidente López Obrador, presidente electo ahorita, pues ya podamos, tomar estas decisiones, que estamos ahorita discutiendo, y valorando, pues esto es lo que yo les informaría, compañeros y compañeras, y si hubiese alguna pregunta, este, o algún comentario, está abierto el micrófono, para que lo puedan hacer, con absoluta libertad, para los que llegaron, un poco más tarde, les insisto, que a partir de mañana, va a haber, 350 pipas, repartiendo agua, en toda la delegación, para que hagan, abasto de agua, por los, ocho días, que va a haber, de corte brutal, en el distrito federal, y a partir de mañana, también se van a empezar, a informar, los puntos, de abasto de agua, que va a haber, 82, en la delegación, Iztapalapa, con cerca, de 500 pipas, para que la gente, pueda llegar, a abastecerse de agua, a esos puntos, este, ahora que no va a haber, agua, en estos días, no, entonces, va a ser un esfuerzo, importante, de la alcaldía, y, este, y que esperamos, que el plan funcione, y que la gente, respete la organización, que se está haciendo, para que el agua, llegue a todas, y a todos, se va a dar, sin ninguna condición, no que, solo a los de Morena, solo a los del PT, solo a los del PES, no, no, no es para, todos los habitantes, de Iztapalapa, el agua, se tiene que repartir, de manera, equitativa, y debe, hacerse llegar, a todo mundo, porque, sin el agua, no se puede vivir, y es una salvajada, lo que el gobierno federal, está haciendo, de suspender, tantos días de agua, a partir, del último día, de octubre, y los primeros días, de noviembre, pues eso es lo que yo, les informaría, compañeros, compañeras, y abrimos el micrófono, por si alguien, quiere hacer alguna, pregunta, o algún comentario, todo bien, muchas gracias, en cuanto al tema, de la luz, más o menos, así, buenas noches, en cuanto al tema, de la luz, del borrón, y cuenta nueva, que se tiene, de información, en cuanto al tema, del cobro, de la luz, que está altísimo, además, los recibos, ahora que fue, el director de CFE, le dije, son unos, le dije, son unos traidores, al pueblo, traidores, a la patria, si vivieran, en el siglo XIX, está el secretario, de energía, el de Pemex, y el de CFE, les dije, son unos traidores, a la patria, si vivieran, en el siglo XIX, serían juzgados, y pasados, por las armas, por haber, dado la espalda, al pueblo, porque, le ofrecieron, que iba a bajar, la luz, que iba a bajar, la gasolina, que iba a bajar, el gas, y es criminal, los precios, que el pueblo, está pagando, y nos dejan, esa bomba, de tiempo, terrible, platiqué, con Manuel Bartlett, el borrón, y cuenta nueva, es, para los que viven, en Tabasco, entonces, le digo yo, oye, pues nos vamos a ir, a vivir a Tabasco, todos los cabrón, o sea, no puede ser, yo estoy platicando, con él, para que presentemos, una propuesta, de que mínimo, ese borrón, y cuenta nueva, sea en el caso, del DF, y las zonas, donde Luz y Fuerza, trabajaba, a partir, de que, muchos de nosotros, hemos dejado, de pagar, en solidaridad, porque pusieran, Luz y Fuerza, del centro, nuevamente, de pie, entonces, yo espero, que se logre, un acuerdo, de esa naturaleza, y espero también, que en las pláticas, que haremos, con el, ex senador, Manuel Bartel, que va a ser, el nuevo director, de CFE, yo le dije, que me acompañe, algún recorrido, está palapa, él no quiere ahorita, porque dice, déjame, ahora sí, que déjame llegar, si no, va a ser, ahí ya sé, lo que me van a decir, y queremos ir, y responderle, a la gente, entonces, este, él está muy consciente, del tema, ha estado platicando, con organizaciones, de usuarios, de los que han estado, no haciendo el pago, a partir del gobierno popular, pues tenemos que pagar, porque uno se encariña, con no pagar, de por sí, está re difícil, que no alcanza, entonces, pues no paga uno, pero sí, necesitamos apoyar al gobierno, si no, si no está cabrón, pero sí, tenemos que resolver, qué va a pasar, con las deudas anteriores, ¿no? y debe haber, una salida, porque si no, pues no vamos a pagar, si nos dicen, no, pues no debes tanto, más los recargos, más las multas, no, pues no te voy a pagar, eso es evidente, entonces, debemos encontrar, una salida, una salida sensata, una salida, que nos permita, resolver, y que nos permita, que la gente, ya se regularice, y que las tarifas, sean, también, accesibles, efectivamente, ¿no? Gracias. No de nada. Sir, vente, vente. Perdón. Gracias, buenas noches. Sobre el tema, de la reforma educativa, ¿qué va a pasar? Bien. Bueno, perdón. Sí. Sí me tiene un poco preocupado, porque mi hija va en primero, en segundo, y mi hijo va en cuarto año. les recortaron muchas horas de clases, sí, terrible, para los famosos clubes. Sí, es una locura, ahora no hay talleres, ahora son clubes. El huerto, el huerto, o sea, para una carrera universitaria, creo que, aprender sobre un huerto, en la actualidad, no va a servir de modo. Puede ser de utilidad, pero eso de los clubes es una locura, es una ocurrencia. ¿Cuánto son las que están perdiendo de clases? Es una ocurrencia, la reforma educativa va para atrás. Ese fue un compromiso explícito del presidente electo, se ha mantenido firme, a pesar de todas las presiones, a cabo, ayer, ayer, llegó una manifestación grande del magisterio de la Cámara, y salía a decir, ni una coma, como se ha dicho, ni una coma va a quedar de la reforma educativa, sí va a haber evaluación, pero para ver dónde hay que mejorar la formación del magisterio, yo aspiro a que logremos que les demos de desayunar, de comer, de almorzar a los niños en las escuelas públicas del país, hay que revisar el plan educativo, hay que mejorarlo en serio, está haciéndose foros con maestros, con padres de familia, con pedagogos, con especialistas, o sea, la reforma se va a hacer, se va a cambiar todo en este país, tenemos que cambiar la educación, tenemos que cambiar la seguridad social, tenemos que cambiar la política, tenemos que democratizar todos los espacios de la vida pública, y tenemos que participar entre todos para ese cambio, llevarlo a cabo, pero sí, vamos a cambiar la educación, y va a ser en beneficio de nuestro pueblo, ese es un compromiso. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Algún otra? Sí. Buenas noches. Yo más que nada tengo un comentario, yo voté por Morena, cuando fueron las elecciones pasadas, y siempre he tenido una tendencia hacia los gobiernos de izquierda, pero lo que sí quería comentarles es, que no se quede en demagogia, que sí se hagan las cosas, y que entiendan lo que necesitamos nosotros. Hace rato hablabas del trabajo, y digo yo, como joven, me acostumbro a conseguir un trabajo, y está bien cabrón que con servicios como el metro, que la neta vale en madre, estemos a punto de perderlo, y conozco gente que lo ha perdido, porque llegan tarde, porque no hay un servicio de calidad, y no solamente es transporte, estamos hablando hospitales, estamos hablando de educación, estamos hablando de un chingo de problemas, que al final del día, pues terminan por joder al pueblo, entonces, más que nada es un comentario hacia ustedes, que tienen este proyecto, entiendo que no va a ser de la noche a la mañana, pero, sí, no se queden en demagogia, que hagan las cosas hasta el punto en el que puedan hacerlas, y que entiendan lo que en verdad necesitamos, y no lo que, pues escuchan muy bonito en papel, pero, pues termina por valer madre. El apoyo del pueblo lo tienen. Y ya se vio una... Si nada más, a mí me parece, que, una reflexión así, no solo no ayuda, sino es injusta. ¿Cuántos años lleva, luchando López Obrador? Por cambiar las cosas, no por llegar a la presidencia. O sea, porque, durante esos años, convocó, por ejemplo, a que paráramos la privatización de Pemex, y nos acompañaron en ello, no, no nos acompañaron, no nos hicieron caso. La mayoría del pueblo dijo, me vale madre lo que hagan con el petróleo, a mí no me importa, que lo regalen si quieran, va a haber gasolina barata, y eso es lo que quieren. Le dijimos, están mintiendo. Y la gente no nos escuchó, la mayoría, un puñado estuvimos luchando solamente. Le dijimos, hay que parar la reforma educativa, no, 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 está muy bien, es la modernidad, es lo que, es lo que necesita el país. Les decimos, hay que parar ese pinche aeropuerto, no votan, y luego se tienen que gastar 288 mil, y nos van a estar diciendo, que por qué estamos gastando en eso, en vez de educación, en salud, en vivienda, en mejores condiciones de vida. No, tenemos que hacernos cargo, de que el cambio lo tenemos que hacer, todos. y que si no empujamos, no va a cambiar nada. ¿De qué sirve que yo, me la rife, y logre que se restablezcan, los derechos laborales? Y logre que la gente, tenga seguridad social, y llegue con su empleador, y su empleador le diga, pues si quieres trabajo, sin seguro social. Bueno, no que sea, jefecito, démelos, sin seguro. Ah, que la chingada, pues entonces, entonces, ¿cómo resolvemos eso? No, es que supervisen, es que, no, es que también ustedes tienen que alzar la voz, es que, ¿por qué han permitido que las cosas lleguen al grado en que están? ¿Por qué hemos dejado que la situación se haya deteriorado a tal grado? No, hay una responsabilidad colectiva, nosotros hemos estado luchando, es público, hemos dedicado nuestra vida, a transformar el país. No nos digan, no, es que ya saben, no vamos a quedar mal, estamos diciendo, ayúdenos, estamos diciendo, las presiones son muy grandes, le estamos diciendo, lean los pinches periódicos, ¿qué dicen hoy todas las primeras planas? No, hay que hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, no, las líneas aéreas estadounidenses dicen que hay que hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, ¿y qué dice la gente? No, pues a lo mejor sí, es como a lo mejor sí, es un aeropuerto lo que se necesita en el lago de Texcoco, si aquí están planteándose cuáles son los problemas y las necesidades del pueblo, somos nosotros los que tenemos que saber, ya la sabemos, tenemos que luchar juntos para cambiar estas cosas, van a ser unas presiones enormes, van a querer tirar al gobierno de López Obrador, no seamos ingenuos, no van a dejar lo que termine si pueden, ustedes creen que los ricos que se creen dueños del país, van a pagar sus impuestos, no pagan impuestos, Slim, el que está construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco, es un desvergonzado que no paga sus impuestos, carajo y le dan la obra más importante, ¿por qué se la vamos a dar si ni siquiera paga sus impuestos? no paga, ustedes pagan mínimo 30% de impuestos sobre el producto de la renta, Slim paga 6, no pagan 300 mil millones de pesos de IVA, ¿a poco ustedes llegan a la tienda? si no, no paga el IVA, no hay problema, o sea, no pagan el ICR, tú llegas, a mi diputado me descuentan 35% de un chingadaso, no me preguntan, si quiero pagarlo o no, Slim no lo paga, cambiamos la ley, hacemos que lo pague, y entonces empieza a sabotear, empieza a presionar, nos van a ayudar o nos van a decir, ay, ¿ustedes para qué lo hicieron que pagar impuestos? ¿para qué lo hicieron enojar? porque no se puede, no se puede, si, Estados Unidos tiene todo nuestro petróleo, se lo regalaron con la reforma, si, si, cuando los convocamos a la lucha, porque no se privatizara Pemex, no quisieron acompañarlos, les dijimos lo que iba a pasar, les dijimos, los están engañando, no es cierto que va a bajar la gasolina, no es cierto que va a bajar el gas, no es cierto que va a bajar la energía, se los dijimos, ¿y qué dijeron? nos vale madre, que lo regalen, ya no hay petróleo, la competencia queremos, ahí tienen a la Shell, a la Chevron, a la Repsol, les dijeron que eso iba a hacer, que bajara la gasolina y no bajó, y hoy, y Peña, nunca se le presionó, nosotros sí presionamos, con ese tema, dijimos, 40% del presupuesto nacional, sale de Pemex, si entregan Pemex, una de cada tres escuelas, uno de cada tres hospitales, una de cada tres carreteras, se paga con ello, no, a mí no me da nada, bueno, está bien, se los digo de otra manera, ¿quieren saber quién va a pagar el boquete que Pemex deja? lo reconocen los funcionarios, en su comparecencia, Pemex está dando el 17, y pagaba el 40, ¿quién paga ese 23? el pueblo, ¿dónde lo paga? en la gasolina, en los impuestos ocultos a la gasolina, entonces, tú me dices, que el gobierno popular de López Obrador, deje de recibir ese 23%, pero además quieres que no pague eso, y que te dé la pensión de adulto mayor, y que le demos los 3.600 pesos a los jóvenes que van a tener un apoyo, y que le demos universidad a todos como nos comprometimos, y que le demos el apoyo de los 1.500 pesos a los discapacitados, y que resolvamos el problema de agua en Iztapalapa que no se ha resuelto, y que hagamos que haya mejores condiciones de vida para la gente, yo te pregunto, ¿cómo lo hacemos si no recuperamos el petróleo? y si yo te digo, vamos a sacar a las transnacionales petroleras, si no podemos ni parar el aeropuerto en el lago de Texcoco, ¿cómo vamos a hacer una cosa tan mayor como esa? yo creo que tenemos que tomar conciencia primero, el PRI dice que bajen la gasolina, hijos de la chingada, ¿por qué no la bajaron ellos? el PAN dice que baje la gasolina, ellos inventaron los impuestos ocultos a la gasolina, Movimiento Ciudadano, el PRD dice que bajen la gasolina, hipócritas firmaron el pacto contra México, nos entregan esta bomba de tiempo, nosotros no dijimos que íbamos a bajar la gasolina, dijimos que lo que íbamos a hacer es que a partir de que llegara López Obrador, dejaría de subir el precio de la gasolina, y hoy la gente nos pide, bajen la gasolina, y les decimos, ¿y el problema de fondo cómo lo resolvemos? ¡ay, se superó! ¡ay, y entonces! ¿y entonces cómo le hacemos? yo les digo, recuperemos el petróleo, y bajamos la gasolina, saquemos a todas las empresas extranjeras, me hizo brincar, como no está el horno para bollos, ¿no? ¿cómo lo hacemos? porque el tema, la gasolina es un efecto, no es el origen del problema, acabo de estar en Houston, invitado por migrantes mexicanos, tienen 20 refinerías en el puerto, 20 refinerías, y dicen estos farsantes que no hay que construir refinerías, que no es negocio, y hoy los medios extranjeros ya están diciendo que porque Andrés Manuel va a hacer dos refinerías, que ya tiene mala calificación Pemex, o sea que lo que quieren es seguir saqueando a nuestro país, o sea que lo que quieren es que el pueblo siga pobre, nosotros no queremos comprometernos a cosas que no vamos a cumplir, y sabemos que la presión del pueblo es enorme sobre este tema, porque la gasolina le pega a todos los precios de todos los productos y servicios, y alimentos, pero no podemos, porque si lo hacemos nos damos un tiro en los pies, los huachicoleros es evidente que los deja trabajar el gobierno, es evidente que están en complicidad, si ahorita con un celular te avisa que hay un perro muerto allá en la siguiente esquina, ¿cómo no van a saber que están robando la gasolina y los combustibles? es evidente, es más en Puebla, todo mundo te dice que el huachiculero, le digo yo, que el huachiculero mayor es Moreno Valle, el exgobernador, pero nosotros vamos a parar todo eso, vamos a hacer que dejen de robar los combustibles, vamos a vigilar, vamos a desmantelar todas esas bandas, vamos a abrir las oportunidades a los jóvenes, lo que no podemos es bajar el precio de la gasolina, eso no lo podemos hacer, entonces compañero ya vio la hora, ya corrió porque a lo mejor va a trabajar, pero se dan cuenta, nos están echando a la gente encima, PRI, PAN y PRD demagogos, diciendo que nosotros dijimos, y yo les dije compañeros míos, diputados dicen, es que si lo ofreció, así cabrón enséñame cuándo dijo Andrés Manuel que iba a bajar la gasolina, ahora si quiere aumentar el salario, que nosotros también queremos, pero dicen a 300, cabrón, pues no cuando decíamos que lo aumentáramos, decías que iba a haber inflación, y ahora, no, ahora aumentenlo a 300, lo que quieren, claro, lo que quieren es que reventemos, y nosotros, si se va a mejorar el salario también, ya lo dijo el compañero presidente electo, pero vamos a ir aumentándolo, nosotros tenemos que lograr, miren, a mí hay una cosa que si me desespera mucho, cuando me reúno con la gente, mucho me desespera, porque me angustia, me angustia, no, adelante, súbanse a la banqueta, por favor, sí, para acá, para que, súbanse a la banqueta, porque, súbanse a la banqueta, más o menos es evidente la antipatía, sí, ¿no?